Muchas gracias. ¿Sí se va a cantar otra canción? ¡Aplauso fuerte para Norte! Momento, momento. A ver. Oigan, antes de seguir consintiendo a todas las chicas el día de hoy, queremos que rápidamente nos cuenten cómo se siente Norte con este proyecto, los tres juntos, todo el tiempo. ¿Es una convivencia difícil? No, al contrario, en esta carrera de repente uno pasa soledad. Pero con estas muchachonas nunca nos sentimos solos. Pero estar trabajando siempre con dos compañeros, con dos hermanos, creemos que es una bendición andar en la carretera, en el avión, en los viajes, en la promoción, en todas partes juntos porque así compartimos éxitos, dedicación, trabajo, sudor y todo. Y nada más. Las chicas no las comparten. No, no, no. Bueno, estos chicos son muy talentosos. Seguiremos escuchando no solo música, sino noticias positivas de ellos. Raquel, Daniel, regresamos con ustedes. Ha sido un privilegio estar en este espacio tan maravilloso.